Bueno, estamos en lo que se podría llamar la vida nocturna del Chigilván o sauna. Aquí la gente puede dormir, como están observando. Y todas las facilidades están abiertas al parecer 24 horas. Para la noche se puede entrar desde las 8 y se sale a las 11 de la mañana y 7 días. Es como un hotel barato. Y le dan a uno para sudar, estar antes, relajarse. Allá está está gimnasio. Y hemos tenido ya en 3. Vamos a ir después al horno después. Y después a dormir. Para nuestra carita. Limpiar nuestra carita. ¡Ay, qué carita! ¡Ya está linda! Será que es Pantú? ¿Qué cosa? Pantú.